7 de la mañana con 22 minutos y para seguir hablando de este tema y conocer todas las repercusiones permítame de inmediato saludar a nuestro invitado porque está con nosotros Israel Alanoca, asambleísta departamental a quien lo saludamos. Señor asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días, Edison Restrepo, lo saluda. ¿Cómo está Edison? Un gusto saludarlo y bueno, pues un saludo cordial mediante su persona a todo el pueblo boliviano. Bien, asambleísta, le pido por favor que nos acompañe primero antes de empezar con la entrevista y desarrollar y analizar un poco la situación del gobernador Santos Quispe que nos acompañe con nuestra unidad móvil porque está con nosotros nuestro querido William Huayua desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Querido William, estamos contigo. Gracias Edison, efectivamente me encuentro acá en puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Las puertas prácticamente están cerradas, hay el resguardo de efectivos policiales, tomando en cuenta que en este momento funcionarios de la gobernación y también los mineros de Fuencomín están realizando un mitin de protesta exigiendo en este caso la liberación del gobernador Santos Quispe quien continúa aprendido acá en instalaciones de FELCC. La Fiscalía ha presentado ya la imputación formal en contra del gobernador, esto por el delito de uso indebido de bienes del Estado. En ese sentido vamos a tratar de acercarnos para que precisamente podamos conocer cuál es el criterio de esta movilización. Señor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Estamos en vivo para viajar la televisión. ¿A qué se debe esta movilización? ¿Qué es lo que están exigiendo ustedes, por favor? Buen día. Buenos días, hermano. Nosotros como las cooperativas estamos exigiendo la liberación de inmediato a nuestra primera autoridad departamental. Bueno, a él se lo está denunciando por uso indebido de bienes del Estado, supuestamente estaba consumiendo bebidas alcohólicas en su despacho. ¿Cómo ven esta situación? Este hermano, en la Constitución mismo está escrito que cada martes, cada viernes, nosotros como las cooperativas, acostumbramos un picheo. El picheo no se trata solo de coca, se trata de un poco de alcoholcito más, ese es del sector minero. Y también de las tradicionales de nuestros hermanos indígenas, también son de la misma manera. Y eso es donde nos ha entrado a nuestros hermanos santos. Como es hijo del líder aymara indigna, tiene su costumbre. Y eso es donde que este, la señora Góngora y el señor Israel, que han implantado con esas latas. Muy bien ven ustedes en los redes, en los videos, que esas latas son machucadas, aplastadas. Cuando se toman, no se coloca así. Ellos han implantado eso, está clarito esa parte. Pero, aparte de eso, mira hermano, en 2019, ¿cómo han actuado estos golpistas? Este Israel era viceministro de la Añez. ¿Y cómo ha matado a la gente en Chincata, en Cochabamba? Eso nos duele a nosotros. No podemos estar, sigue el mismo camino. ¿Hasta cuándo sigue de esa forma va a actuar? En 2019 ha sacado al gobierno, ahora también nos quieren sacar a la primera autoridad de la paz. Estamos molestos nosotros por esa parte. Muchas gracias, ahí están los cooperativistas mineros, que en este momento están haciendo su mitina por todo usted. Y por este otro lado, también estás observando a funcionarios de la gobernación. Bueno, entendemos que el día de hoy, en el transcurso de hoy, precisamente se va a establecer la audiencia de medidas cautelares para el gobernador Santos Quispe. Entendemos que el Ministerio Público está exigiendo la revisión de las cámaras de seguridad, tomando en cuenta el gobernador Quispe, no se ha querido someter al examen de alcoholemia. Estamos atentos, este es el panorama que precisamente tenemos acá en el frente de las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Con este reporte volvemos contigo, Edison. Muchísimas gracias, William. Más adelante volveremos contigo para conocer las repercusiones y cómo va avanzando este tema. Pero sí, hablemos de él y hagamos un análisis más profundo de la situación del gobernador Santos Quispe. Por eso, volvemos a saludar. Señora La Roca, ha escuchado, estos son los argumentos, esta es la situación por la que está atravesando el gobernador de La Paz, que de antemano ya tiene antecedentes. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, yo voy a ser objetivo, querido Edison, en esta entrevista. No me voy a salir por la tangente con los argumentos falaces que demuestra la poca gente que está apoyando ahora a don Santos Quispe. Nosotros, mire, el día de anteayer, nos hemos constituido en la gobernación a llamada de propios funcionarios de la gobernación. Nosotros no tenemos ningún interés en la gobernación. Somos una pequeña bancada de cinco estableístas. Se denomina nuestra bancada Somos Pueblo. Y, bueno, nos han llamado mencionando que el señor gobernador estaría en estado de ebriedad y estaría, pues, en su despacho bebiendo con aproximadamente seis señoritas y tres personas. En ese sentido, nos hemos constituido en la gobernación. Y, mire, lo que nosotros hemos visto junto a mi colega María Esther es que, sí, evidentemente estaban con música alta y estaban riendo ahí. Y cuando quisimos entrar estaba cerrado. Es cuando nosotros hemos llamado a la policía para que pueda intervenir y también a los medios de comunicación y puedan ver entre todos realmente esta situación lamentable. El despacho de la primera autoridad del departamento se convirtió nada más que en una cantina. Segundo, se habría cometido el delito de uso indebido de bienes del Estado. Y hay un tema más que nosotros lo hemos planteado el día de anteayer a la fiscal. En el sentido de que el señor Santos Quispe, pues, es quien preside, quien dirige el COE. Y ellos han emitido normativa de bioseguridad, normativa sanitaria, entre ellos la prohibición de bebidas alcohólicas, entre ellos el uso de barbijo, etcétera. Y es la primera persona que estaría incumpliendo, pues, esta normativa. Así que estos hechos se convierten realmente en hechos realmente lamentables y vergonzosos, estimado Edson. Señor Ananoca, el abogado, en su defensa, y con lo que ha mencionado, él decía que prácticamente ustedes se tumbaron la puerta para ingresar, de que se ingresó a la fuerza. Estos eran algunos de los argumentos de la defensa del señor Quispe. Mire, un delito también que está en la imputación, porque ayer se imputó ya al señor Santos, es obstrucción a la justicia. Es lo que nosotros pudimos leer en esta imputación. ¿Qué sucede? El día de ayer, cuando mi persona y Góngora entramos a la gobernación y nos percatamos de la música y de la bulla que había en el despacho del señor Santos Quispe, quisimos ingresar. Estábamos con la puerta, abrimos, pero estaba cerrado, no se podía, estaba enchapado por adentro. Entonces, en ese sentido, llamamos a la policía. La policía llegó varios minutos después y la policía dijo que es un hecho, pues, es un delito flagrante. Y cuando existe delito flagrante, pues, lo que... Y además, no quieren que ingresemos, porque cuando Santos Quispe ya se enteró que la policía estaba adentro, ¿sabe qué hizo? Apagaron las luces, obviamente apagaron el sonido y se ocultaron. Entonces, obviamente la policía tenía que ya actuar. La policía, constitucionalmente, es quien te da seguridad y que utiliza la fuerza pública. Ingresamos al despacho y ahí pudimos ver nada menos que al señor Santos ocultándose. Y además, estaba él forcejeando la perilla por adentro porque no quería que ingresemos, pues, al despacho. Ahora bien, hay, pues, cámaras de seguridad y es lo que nosotros hemos pedido. Porque tanto la defensa como el señor Quispe van a tener que comprobar que nosotros hemos puesto esas pruebas. Además, hay una cámara de seguridad en plena Plaza Murillo, en la cual, pues, se puede ver que antes que mi persona y la señora Góngora ingresemos a la gobernación, ya esta cámara nos estaba vigilando, obviamente, porque está ahí en plena esquina. Y en mis manos lo único que yo tenía era una paraguas y la carterita de la señora María Ester que estaba ahí con ella. Nada más. Entonces, hay cámaras de seguridad y además, esto puntualizo, estimado Edison, una periodista de su gremio también estaba, pues, con nosotros al momento de ingresar y ella grabó todos los videos también al momento de ingresar. Y esas latas de cerveza estaban en esa bolsa junto al escritorio. Y escúcheme esto más, Edison, con esto termino, por favor. El día de hoy, a las 10 de la mañana, vamos a presentar dos videos contundentes respecto a que el señor Santos Quispe no había sido, pues, la primera vez que está bebiendo en su despacho. El día de ayer nos han pasado a la bancada Somos Pueblo. Estos dos videos nosotros lo hemos visto para analizarlo, ¿no? Y realmente el pueblo boliviano tiene que ver que este señor, pues, realmente le gustaba beber en su escritorio. Bueno, esto es lo bueno y lo rescatable cuando hablamos de la tecnología, las cámaras de seguridad que efectivamente van a poder evidenciar de quién dice la verdad y quién dice la mentira. Señor Adanoca, usted mencionaba de que en el lugar habían alrededor de nueve personas, entre ellas seis señoritas. Estas personas que se encontraban al interior son funcionarios públicos, trabajan ahí, quiénes son, los pudieron o se pueden identificar o simplemente son allegadas al señor Quispe. Querido Edison, en su mayoría de estas nueve personas, entre seis señoritas y tres señores, en su mayoría son funcionarios públicos. ¿Por qué se dice eso? Porque al momento de ingresar, Edison, al despacho, hay una antesala, ¿no?, de más o menos entre cuatro o cinco escritorios aproximadamente. En estos escritorios, ¿qué pudimos constatar? Que dejaron las carteras, dejaron los celulares y dejaron sus chamarras también las señoritas y obviamente también algún personaje masculino. Entonces, en su mayoría sí son funcionarios públicos. Tenemos los nombres, en este momento no están en mi mente, tenemos los nombres, yo puedo pasar a producción para que ustedes lo puedan verificar y también que el pueblo boliviano sepa quiénes son estos malos funcionarios públicos. Y, bueno, nosotros también vamos a pedir que la denuncia igual recaiga sobre estas personas, ¿no?, porque tenemos entendido que el día de ayer estaban solamente arrestados. Estos señores tienen que ser aprendidos, ¿no?, y tienen que obviamente sancionarlos y procesarlos. Y efectivamente, con respecto a este tema, la sanción, se habla de destitución, también se le pide al gobernador por ética moral de que deje el cargo de lado. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que han analizado? ¿Cuáles son las acciones a tomar? ¿Cuál es el panorama o la figura que se puede presentar para aquellos que todavía no conocemos? Porque, claro, muchos dicen, bueno, pero es que el gobernador no lo pueden destituir, él es la máxima autoridad. ¿Cuáles serían los procesos o el mecanismo a seguir? Buena pregunta, estimado Edison. Y, bueno, el pueblo boliviano tiene que saber lo siguiente. Existen causales específicas para que una autoridad electa pueda salir o ser destituido o no. Uno es una sentencia ejecutoriada que aún no es el caso. El segundo es la revocatoria que todavía, según la ley, tiene que transcurrir dos años y medio de su mandato. El tercero es muerte. El cuarto es una renuncia. Y el señor Santos el día de ayer dijo que nunca va, bueno, creo que el abogado dijo que no va a renunciar. Entonces, aquí viene la otra figura. Esta figura es que al momento de la imputación, porque ya tiene una imputación, el fiscal está pidiendo tres meses de seclusión en el centro penitenciario de San Pedro. de confirmar esta imputación, el juez cautelar. Lo que la asamblea debe hacer, según la ley marco de autonomía, es designar un nuevo gobernador interino por esos tres meses. Este gobernador interino tiene que salir de la misma bancada a la cual pertenece el señor Santos Quispe, es decir, Hayaya. Eso prevé la norma. Ahora, en el peor de los casos, tal vez el juez lo que va a hacer es detención preventiva, bueno, perdón, detención domiciliaria, y no sé si le dará con goce de derecho laboral o no, pero también decirle al pueblo boliviano que la oficina del señor Santos ya está presentada. Entonces, en el peor de los casos o escenarios, la asamblea va a tener que designar a un gobernador interino. Señor Alanoca, queremos agradecerle por estos minutos y nuestro medio de comunicación efectivamente estará al pendiente de esta primicia donde indican que hay dos videos más donde muestran al gobernador de la ciudad de La Paz consumiendo bebidas alcohólicas y efectivamente el compromiso está hecho, señor Alanoca, para que también nos pueda dar esa primicia, que sea nuestro medio de comunicación el que pueda reflejar y también, como bien se comprometió, a darnos a conocer los nombres de aquellos funcionarios públicos que estaban presentes en el momento también, presumiblemente consumiendo bebidas alcohólicas. Muchísimas gracias. Gracias Edison, un saludo cordial y bueno, será hasta otro momento. Ahí estaba con nosotros, agradecemos la presencia de estos minutitos, justamente con Israel Alanoca, asambleísta departamental de La Paz son varias las repercusiones, la molestia y la indignación de que la máxima autoridad de La Paz pues esté en estos hechos. Siete de la mañana con 35 minutos. Hacemos una breve pausa, ya regresamos.